Si crees que lo has visto todo, con los López y en especial con estos tortolitos, espérate a ver de lo que se ventilará en los próximos días de las atrocidades cometidas por Andrés López Beltrán, el segundo hijo de López. Andy, como lo conoce cariñosamente su padre, ha hecho y deshecho dentro del gobierno federal. Se trata del más ambicioso de los López Beltrán y cada día tiene mucho más poder dentro del gobierno de México. Prácticamente ha colocado a los más altos funcionarios de la 4T en los puestos clave donde se permite hacer jugosas cantidades de dinero. Es tal su injerencia que le ha permitido realizar un vasto tráfico de influencias. Ha realizado un sinfín de negocios al amparo del poder político y público. Su nepotismo y amiguismo es conocido por todos en los equipos de trabajo del gobierno de México. Mueve maravillosamente sus piezas dentro del gobierno y eso le ha permitido tener el control total del ajedrez político. Los hijos de Martita Sagún son la nada comparado con los López Beltrán y cómo van a terminar el sexenio.